Tiro Líos para el referente, viene el centro, pelota al área, Lecuna, GOL! GOL! El manteniente Diego Lecuna! Que se viene Boca del Río, lo ha sido tratando de empatar el partido siempre, oh GOL! 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 Balcido! Para Boca del Río, lo ha sido, que empata el partido, miren el centro de Aguirre, el pilota que viene hacia el medio, el cabezazo que viene hacia el medio, por donde? GOL! Independiente! GOL! El manteniente! Avance ahora por el sector derecho, con roto rojinegra, vamos a ver, viene el centro, Turing, GOL! Turing independiente! GOL! GOL! Independiente! Juan Ignacio Turri! Juan Ignacio Turri va por el independiente! GOL! Buca del Río, así es una! Se viene con Jorge Independiente, el centro de Aguirre, por lo que se está diciendo, vamos a ver, se animando a Aguirre! GOL! 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 Independiente! Marona Aguirre! Independiente 4! Buca del Río, GOL! Venga! GOL! 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 Gracias por ver el video.